Música ¡Ah! ¡Como estamos, público! ¡Como estamos! ¡Ah! 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 ¿Querés que me está así? ¡No! ¿Vamos? ¡No! 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 ¿Vamos? ¡Aguanta una única vez! ¡No! ¡Aguanta una cuanta con que no penséis que me parece con! ¡Como andamos en la cara con que no me vio! ¡Nos encontramos en la cara con mi tristeioterapia! ¡Como y no sus hijos! ¡Entonces saldrán! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!